Hoy es un día especial para el departamento, es un día especial para el norte, porque hace mucho tiempo, desde mi época de personero de Buenos Aires, que venimos pidiendo ese aumento del pie de fuerza de nuestra Policía Nacional para poder articular, como ya lo dije, todas las acciones que nos conduzcan a la búsqueda de la convivencia. Y no es un número menor, es un número muy importante que llega para nuestro departamento y que si bien no vamos a entregar los resultados de paz el día de mañana, porque sabemos la deuda histórica que enfrentamos en nuestro departamento en materia social y que la paz requiere de otro accionar también social, pues sí nos da mucha fortaleza y mucho ánimo hoy recibir esta grata noticia. A los profesionales, a los auxiliares, decirles que Dios los guíe, que Dios los proteja, que trabajen con orgullo, ya que tuvieron la posibilidad de escoger esta digna profesión, que no es más ni menos que la de garantizarle al resto de los ciudadanos con una tarea loable como ustedes la desempeñan, su tranquilidad. No sería posible si no contáramos con un personal idóneo y los medios logísticos necesarios para el cumplimiento de la misión y nuestro deber. Por ello, para el comando del Departamento de Policía Cauca es muy importante presentar hoy ante las autoridades político-administrativas y la comunidad en general estos nuevos uniformados que vienen a integrar esta unidad policial. Son 245 hombres y mujeres policías en el grado de patrulleros que serán entregados a los señores alcaldes de los 37 municipios del Departamento. Una distribución que cubre el 100% de la unidad. Hemos hecho un trabajo de planeación muy importante focalizando además el tema de los puestos de mando unificados por la vida.